Bueno, realmente la fábrica va a parar del 14 al 21 de octubre, arrancando otra vez a partir del 22, es la primera vez en más de 20 años que tiene la fábrica en salto, que va a ser una cosa de esta, parando completamente la producción, llegando a quedar en planta alrededor de unos 15, 20 compañeros, que solamente para la carga de camiones. Este aparate de la fábrica se debe, bueno, a todo lo que venimos viviendo, pero sobre todo que ha bajado el consumo. Y bueno, también a los costos de materia prima, harina, bueno, todo este mover del dólar, todo esto que se vive en todos lados, y que como vos decís, a nivel general, Arcor lo está pasando mal, porque, bueno, hablamos con Bagley Córdoba, que ya tuvo sus vacaciones, hablamos con Villa Mercedes, ya tuvo sus vacaciones, Arroyito tuvo un parate en el tema de la glucosa, de un sábado para un lunes, ya los compañeros no fueron a trabajar por dos semanas, San Pedro ya terminó las vacaciones dos semanas atrás porque no está vendiendo alcohol, y ahí, bueno, van pasando todos los productos en este debacle que se vino debido a la inflación y a todo este mover económico, bueno, mejor dicho, a este parate económico que la gente no tiene para el consumo diario de cosas que por ahí Arcor eran muy vendibles. Y nuestra galleta, que en realidad es una galleta barata para el mercado que tenemos, una diversión que, un surtido Bagley, que bueno, que dentro de todo, ¿no?, están bien en el mercado con los precios, también han sufrido, bueno, esta cosa que se le vino a la familia, ¿no?, para la canasta básica familiar, todo lo que es oferta de paquetes cracker que vienen de a tres, de a cinco y demás, también se dejó de vender bastante, y bueno, va a ser esto la empresa para parar un poco la producción, en esa semana vender y ver si llegamos a término lo que es fin de año. Bueno, entonces se puede decir que en principio sería una semana y van a estar muy cautelosos hasta llegar a fin de año. Sí, la cautela va a venir también con que de los 1.300 trabajadores, varios van a tener todas las vacaciones en octubre, varios van a tener todas las vacaciones en noviembre y después en diciembre, y bueno, llegarían los menos, ¿no?, a la parte que es enero y febrero. Haciendo esto, mandando mucha gente de vacaciones en estos meses, se llega bien para las paradas anuales que tienen mantenimiento por ahí de un mes, tres semanas, ¿viste?, bueno. Lo que pasa es que realmente estamos dentro de lo legal, octubre, marzo es el periodo vacacional, estamos controlando que los compañeros hayan tenido dos años malos, un año bueno, como dice la ley, las vacaciones van a ser pagas y demás, pero no es esto lo que uno quiere para nuestros compañeros, para nuestros trabajadores, porque además esto que se ve ahora es lo que viene pasando ya hace más de un año, ¿no?, porque uno va viendo que las líneas van cortando y Arcor es muy importante en Salto, es la empresa más grande que tenemos y uno puede ver que tiene casi 20 líneas de producción y que esas líneas no están fluyendo como corresponde mañana, tarde y noche y andando un mes entero, ¿viste?, van cortando línea 1, arranca línea 2, corta la línea 3, por decirte algo, ¿no?, vamos a línea 9, tampoco anda corrido, pasa línea 10, la gente se va cambiando de línea en línea, por eso no se vio ni, no hubo ni suspensiones nuestras ni vacaciones anteriores de la gente fija, pero sí se vio que entraron 50 contratados y ya se los dio de baja. Si bien los contratados sabían que era por pocos meses su trabajo, uno tenía una expectativa de que esto, bueno, cambiara un poco, ¿no?, pero no se dio de esta manera. Así que esperando que llegue este fin de año, viendo que obviamente la paritaria no sirvió para nada porque se vio muy complicado el sueldo de los trabajadores por esta galopante inflación que estamos sufriendo, no se llega ni a pagar la luz que se está pagando en Salto, los alquileres carísimos que tenemos, bueno, que te voy a hablar de todo lo demás, ¿no? Así que bueno, mañana miércoles vamos a tener una reunión con Arcor a nivel nacional en Buenos Aires, vamos a ver, es la primera de varias reuniones, pero viendo la situación contamos siempre con la unidad de todos los compañeros y bueno, vamos a ver con el sindicato algunas cosas para arreglar también.